Yo me las llevo para Puerto Rico de vacaciones, a ellas les encanta ir allá. Es que Puerto Rico es rico, y ¿sabes qué? ¡Voy para Puerto Rico! Voy para Puerto Rico, yo pensé que no iba a volver. Desde el 2018 que me fui, yo pensé que la oportunidad no se iba a presentar, pero papá Dios nos ha bendecido grandemente, y este año esas vacaciones se nos van a dar. Y te voy a decir exactamente qué fue lo que pasó. Tengo una mezcla de felicidad y tristeza tan grande, y tiene que ver con lo que hemos estado hablando en los videos de las vacaciones. Y los nenes, tiene que ver con eso, te voy a decir. Mi nena, mi nena va a cumplir 13 años ahora, en junio. El nene cumple 19 en junio también. Mi nena lleva meses diciéndome, mami, yo no me acuerdo de Puerto Rico. Cuando nosotros nos fuimos de Puerto Rico, ella era chiquita, y lo que sí se acuerda es del huracán María. Yo no quiero que ella se quede con ese pensar de Puerto Rico. Yo quiero que se acuerde de las cosas lindas del faro, y de la playa, y del helado de maíz, y de la gente en la plaza. Yo quiero que se acuerde de esas cosas, de las cosas lindas, que es completamente diferente a aquí en Georgia, donde nosotros vivimos. Teniendo esa, como que esa asignación pendiente de que tenemos que volver a Puerto Rico. Por otro lado, tengo a mi esposo que estaba nostálgico. Yo sé que él está nostálgico y que quiere volver a Puerto Rico de vacaciones, aunque le cueste decirlo y se haga el duro. Yo sé que él quiere volver. No vivir, pero de vacaciones. Yo sé que quiere ir. El año pasado nosotros habíamos chequeado para viajar, y cuatro pasajes nos salían como en dos mil dólares. Pasajes ida y vuelta, solo el pasaje, el hotel, y el restaurante, y el carro, y todo lo demás, eso ni siquiera lo había contado. Yo dije, never mind, no se puede, noche puede, noche puede. Y ayer, por la madrugada, cuando mi esposo se fue a trabajar, después de que yo le preparé su lonche, y todo, me dio una loquera, y me senté en la computadora, chequeé los pasajes, y vi que estaban súper baratos. Así que esa loquera que me dio, saqué tres pasajes. ¿Te acuerdas que te dije ahorita que chequeé pasajes para los cuatro, verdad? Pues saqué tres pasajes. Y no fue que se me olvidó a alguien, ¿ok? Saqué tres pasajes, di un tarjetazo, y luego les di la sorpresa a la nena y a mi esposo de que vamos para Puerto Rico. Y aquí viene la parte frustrante. ¿Recuerdas que te dije, saqué solo tres pasajes? No fue que se me olvidó el cuarto. Es que el nene ya no está aquí con nosotros, en la casa. El nene está en el Air Force, y él está en otro estado, en su base, lejísimos de aquí, y está en un training que no puede irse con nosotros. Y para mí es bien frustrante, porque siempre había sido vacaciones para cuatro, todos los cuatro, los nenes, y yo hemos hecho todo juntos, toda la vida. Todo, todo, hasta ir a las citas médicas. Ellos iban conmigo. Hasta eso. Así que ir de vacaciones, solamente tres en vez de cuatro, pues como que me empieza la nostalgia y la melancolía, y cuando se lo dije al nene, pues me dio más tristeza todavía, porque yo sé que no puede irse con nosotros. Y no es que no haya disfrutado esas cosas, porque toda la vida ha disfrutado vacaciones con nosotros. De hecho, ya él fue de vacaciones solito, sin mí, ¿sabes? Se fue sin mí, sin mami. Y yo me alegro tanto por él, porque está disfrutando cosas que yo sé que él debe disfrutar, y está teniendo experiencias que yo quiero que tenga, y está trabajando, y tiene sus cosas, y está haciendo, diseñando su futuro, y viviendo, y haciendo las cosas correctamente. Y eso me llena de felicidad y me llena de orgullo, pero me llena de tristeza saber que me voy de vacaciones y no me lo puedo llevar conmigo, porque se me queda un cantito de mi corazón aquí. Y aunque yo sé que lo vamos a pasar súper bien en Puerto Rico, y que vamos a disfrutarlo, como que tengo esa frustración, porque siempre hemos sido cuatro, no tres. Y ellos siempre han ido conmigo a todas partes, y saber que no me lo voy a llevar conmigo, me hace sentir rara. Me hace sentir rara. Y ya él es un hombre, ya él es adulto, y es normal que todas esas cosas pasen, créeme. No es que tenga una frustración horrible, y eso no me deja vivir. Es que adaptarme a que las cosas van a cambiar, me ha costado esfuerzo. Me ha costado adaptarme a que ellos van a crecer y ya no van a estar conmigo en todas partes. Y yo pensé que iba a estar bien preparada para eso, pero esas cosas no dejan de doler. Como que es frustrante para una madre no poder llevárselos de vacaciones. Y más frustrante todavía es ver que yo sufro por esas cosas, por no poder llevarme a mi hombresoto de 18 años conmigo de vacaciones, que ya él está por su cuenta. Y hay madres y padres que dejan a sus hijos bebecitos solos para irse de vacaciones. Es frustrante.